Maribel Guardia se dijo triste y muy enojada con el periodista que publicó que era cliente de una red de trata de blancas Joan Sebastián. La actriz dijo para el programa hoy que está muy molesta y que le duele hasta el alma la injusticia del caso, pues Joan Sebastián ya no está vivo para defenderse y se está afectando a sus seres queridos y a quienes lo quieren. Una injusticia enorme yo hasta hice un vídeo que no sé para qué juez, pero hablándole al juez que le tocaba a Joan Sebastián diciéndole que yo lo conocí y sabía muy bien. La familia en donde se crió, una familia humilde, pero una familia buena, decente, Joan era un hombre con unas bases impresionantes, era un hombre muy bueno sabes, daño moral, dice Maribel. La demanda la ganó el periodista y la actriz dijo que envió un vídeo donde se queja de quienes perdieron semejante problema, el daño moral y el daño... ¿Qué le puedes hacer a todos los niveles no solo a Joan a su memoria que no está para defenderse? Y eso era una de las cosas que más me dolía a mí pensar que él no estuviera para defenderse. Que injusticia o sea a mí me duele en el alma te lo juro por Dios, un juez civil en la... Ciudad de México absolvió al columnista Héctor de Mauleón de pagar por daño moral a la familia del cantante Joan... Sebastián quien lo acusa de violar el honor, reputación, prestigio y vida privada del artista. En su demanda el albacea... Que funge como representante de la familia Figueroa, indicó que de Mauleón excedió los límites de su derecho a la... Libertad de expresión en la publicación de su columna intitulada... Joan Sebastián, señalado por víctimas de trata, el 2 de... Marzo de 2017 en las páginas de El Universal, que las cuidaría como su papá. El testimonio de Mauleón publicó en su columna los testimonios de Amanda, quien a los 12 años fue presionada para ser mensajera y después víctima de... Explotación sexual del grupo criminal identificado como Los Rojos. En la columna, se revela que Joan Sebastián fue acusado de... Ser uno de los clientes del burdel de esa banda del crimen organizado. Las menores víctimas aseguran que en el... Burdel de Los Rojos el cantante, les decía a las chicas, las víctimas que prostituían menores de 9 años que... Ellas eran sus princesas y él las cuidaría como su papá. De acuerdo con la averiguación previa PGRS y de UITMP o... 164 sobre 2014, Amanda, testificó... Que Joan Sebastián les regalaba zapatillas y... Compraba los accesorios de todas todo en oro. Con información de Agencias, YouTube y... El Universal. ¡Suscríbete al canal!